Con Yair, con Erika, con Manuel Lavarro, con yo e Intron Televisión para hacer la presentación oficial del Festival Internacional de Cine de Santander. Bueno, aquí estamos en el café de la mañana, el café de la mañana en Tron TV, Oriente Noticias. Mira qué equipazo, gente guapa, atractiva, acalorada. Lo digo por el calor que hace, no por la cosa sexual. Es verdad, mucho calor. ¿Ves? Bueno, pues, para nuestra gente de Montería, ya son las siete. Para todas las personas que están en Montería. En el programa La Loca Semana de Rafa. El programa. Bueno, pues aquí estamos, para que veáis con la competencia, oiga. Sí, señores. Y muy dura. Hermanos, hermanos en las ondas. Te he visto. Está súper posicionado ahí. ¿De verdad? Sí. Mira. Te está cocinando. Es muy delicioso. Tan, 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 tan. Con ustedes, Tron Noticias. Buenas noches. Bienvenidos a la información de Tron Noticias. Hoy venimos a informar sobre la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Santander. En su versión número 4, bajo la dirección de Erika, y ahora la asesoría de mando de Rafa Saibo. Y el catering que lo pone. Rafa. Y el catering que lo pone César. Porque ahora vamos a informar sobre el entretenimiento. Me salió la pluma. Bueno, seguimos aquí en las instalaciones de Tron, dando besos, saludando, preparándonos para el lanzamiento oficial en Bucaramanga del Festival Internacional de Cine de Santander en su cuarta edición. Mirad. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mira. ¡Lusierganas! Claro, yo estuve aquí el año pasado presentando mi peli. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Para que veáis! Pues ya estamos ni más ni menos que en la Puerta del Sol. El restaurante donde se va a celebrar el lanzamiento oficial del Festival de Cine Internacional de Santander aquí en Bucaramanga. Estos son los medios que están llegando. Aquí está Manuel. Que ya ha llegado. Que ya llegó. Instruyéndose. Y a mi izquierda, Jair. Muy formal él también. Instruyéndose también. Marcando. Marcando el paso. Y por aquí está la vaina. Estamos arrancando. A ver qué pasa. ¿A quién no sabe lo que es esto? Pues esto se llama jazz. ¿Por qué lo sé? Porque me lo contó César. ¿Y dónde estamos? Pues con Jair. En el set de protagonistas. En el set de protagonistas. Terminando este viaje relámpago a Santander para el lanzamiento del Festival Internacional de Cine Santander. En Bucaramanga hemos comido de maravilla. De maravilla. De maravilla. Y ya estamos que nos vamos porque el avión sale a las cinco y cuarto. Vamos a toda prisa en protagonistas. Aquí con el protagonista a hacer una entrevista. Ahí les dejo. Bueno, ya estamos en Bogotá. Se acabó nuestro periplo. Ya hemos presentado el festival en Santander. Y estamos camino a casita. Voy a dejar añadir que somos vecinos. Pusimos en el mismo edificio. Y yo sigo para RSN Comerciales a editar. Estoy preparando el cabezote de Casa de Reinas. Ya os contaré. Un besazo. Hasta luego. ¡Gracias!